Música Usa mis carizos de cobijar Guarda mi ternura en la cajita donde cabe el mar El beso que en tu mano puso el día Alguna vez lo podrías necesitar Yo vestiré una sonrisa como me dejo recordarte Escribiré esta canción tan solo para no olvidarte Yo me llevo la belleza del perfume de una luna Que alguna noche nos riuquina por la ventana de la eternidad Me llevo una paleta por los tonos de tu piel Para evitar de fantasía cada pensamiento Yo vestiré una sonrisa como me dejo recordarte Escribiré esta canción tan solo para no olvidarte Yo me llevo la belleza del perfume de una luna Que alguna noche nos vio caminar por la ventana de la eternidad Me llevo la paleta por los tonos de tu vida La vida de fantasía cada pensamiento Sueño en donde estás Muchísimas gracias Gracias Gracias